Mujer Andina Mujer Andina, vengo a cantarte todas mis penas y mis dolores Cerros nevados, he caminado solo por verte, mujer Andina Cerros nevados, he caminado solo por verte, mujer Andina Hoy que me encuentro cerca a tu lado, o ser quisiera de tu hermosura Hoy que me encuentro cerca a tu lado, o ser quisiera de tu hermosura Ay no marchinas, la flor de mi alma, con tanto celo, cruce en tu pecho Ay no marchinas, la flor de mi alma, con tanto celo, cruce en tu pecho Y que linda música, con la fuerza musical, Bufa canta Así le cantamos al Perú en su bicentenario, Lilia Hoy que me encuentro cerca a tu lado, o ser quisiera de tu hermosura Hoy que me encuentro cerca a tu lado, o ser quisiera de tu hermosura Ay no marchinas, la flor de mi alma, con tanto celo, cruce en tu pecho Ay no marchinas, la flor de mi alma, con tanto celo, cruce en tu pecho Yo soy la pastora, de blanca cordillera Tú eres papero, cholo de negra cordillera Tú eres la pastora, de blanca cordillera Yo soy papero, cholo de negra cordillera Y que viva nuestra reina y señora de las monastrías María Alvarado Trujillo, pastorita Guaragina Arriba Acash Y se armó la carana Vamos Esteban Vamos Brindasho Carlitos Meri Wilter Valverde Rubén Rubén retched Axy realized Arriba Acash En el centro A en el Gracias por ver el video